El sistema universitario estatal SUBE es un organismo compuesto por las 32 principales universidades públicas de Colombia. Fue creado bajo la ley 30 de 1992 que reglamenta la educación superior en el país. Funciona a partir de capítulos territoriales y desde marzo de 2017 se conformó el SUBE Distrito Capital, integrado por las siguientes universidades. Esta articulación se desarrolla a partir de la configuración de una red de bibliotecas, la investigación y bienestar, en este caso actividad física y deporte. Estas finales tuvieron que ser aplazadas debido a la importante movilización que ocurrió a finales del año pasado por parte de estudiantes, trabajadores y docentes para buscar mayores recursos para la educación pública y que concluyó con un importante acuerdo donde el Gobierno Nacional se compromete a un aumento de la base presupuestal de las instituciones de manera la escalonada en un periodo de cuatro años. En esta segunda edición de los juegos del SUBE nos permitió seguir ampliando nuestro torneo, teniendo como invitados a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y la Universidad de Cundinamarca, importantes instituciones hermanas también de carácter público con las que podemos compartir. Estos juegos son importantes porque nos permiten conocer y vivir el deporte, junto a los aprendizajes que conlleva aprender cada disciplina. Crecemos como futuros profesionales de nuestro país y hacemos conciencia de lo que es público y de la importancia y la necesidad de conservarlo. Esperamos que nos podamos encontrar en los juegos que vienen en el 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!